Tras una etapa de actividad de una gestora, la nueva Junta Directiva de la Asociación del Barrio La Pradera se reunió con el alcalde José Fernando Sánchez Bódalo y la concejala de Economía y Hacienda. En este primer contacto, el asunto principal era el establecimiento de una tienda o supermercado con productos de alimentación y de limpieza o de uso doméstico. Estará situado en un edificio construido con cargo al Plan E de 2010, con una inversión de 200.000 euros. La estructura cuenta con tres locales de uso público, uno de los cuales, de 122 metros cuadrados, será el supermercado que contará con zona de alimentación, charcutería, carnicería, pescados y congelados, además de almacenes y aseos. La obra estará finalizada en pocas semanas, pero ya se ha realizado el concurso para adjudicar este servicio a una conocida empresa privada local. Y hemos querido anticipar la contratación de la empresa que va a prestar el servicio para que no tengamos que esperar ni un día más desde la recepción del edificio por parte del Ayuntamiento. Es decir, al día siguiente de la recepción es posible, si todo va correctamente, que se pueda prestar este servicio por parte de la empresa. Esta obra, largamente demandada en el barrio de La Pradera, ha permitido mantener 10 puestos de trabajo durante su ejecución y el futuro supermercado, además, estará atendido por dos o tres personas. Los responsables municipales y el constructor realizaron una visita a la obra junto a la nueva junta directiva que preside Carmen Nieto, actuando Javier Úbeda como secretario y Patricia Ramos como tesorera. Esta nueva dirección de la asociación se integrará en la Federación Vecinal, la FABA, contando de este modo con representación directa en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal!